Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Me encanta... ¡Eh! ¡Hostias! ¡Billy! ¡Billy! ¡Ah, me come! ¡Con un feliz es! ¡Billy! ¡Rebecca! ¡Rebecca! ¡Ah! ¡Billy! ¡Billy! ¡Toma! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Uuuh! ¡Equiva! ¡Aguanta, Rebeca! ¡Te salvaré, princesa! ¡A tope, a tope! ¡A tope por todos lados! ¡Ah, tened cuidado porque eso que tiene en el culo me pega! ¡Imbécil, imbécil! ¡Vale, quiebre! ¡Naaa! ¡Soy impresionante! ¡Vale, alguien que tengo aquí! ¡Oh, buena arco! ¡Rebecca! 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 ¿Estás bien? Dice, acá en México tenemos 100 pies así No es la gran cosa, un chanclazo y ya Pero este era Era insecticida Trofeo ganado ¡Let's go! Buen arco, amigo ¡Sí, soy, amigo! ¡Sí, soy! ¿A qué es el final de la tarjeta, mi amiga? Ah, la llave, perdón Sí, vale ¡Qué buenos somos, tío! Parece que este era un 100 pies mezclado con Con cangrejo, ¿no, gente? Vale, aquí ya estábamos Ah, esa estaba de espadas Una cosa así rara y tal ¿Podemos ir por aquí? ¿O por abajo? Vale, tengo una llave Pero esa llave para dónde cojones es Espera, espera, espera un segundillo Nada, vamos a ir por la escalera mejor Amigos Vamos por la escalera ¿De recargar? Ahí está ¿Cómo se le monta encima? Hay músculo Buena Ardus, buena Ardus Aquí de izquierda no recuerdo que había Pero hay bastantes cosas Tengo, no sé dónde es la llave esta, ¿eh? Porque hay demasiadas habitaciones Que abrí todavía Vale, aquí se estaba toda la vaina esta Ah, esto es la planta esta Vale, vale Vale, voy a coger primero Dezacar nada Dezacar nada A ver si puedo coger la munición Si tengo espacio Perdón, gracias Antonia, gracias Ay, chica Déjame pasar, hombre Vale Recuerdo que un alacrán Se me subió a mí Mi madre le dio un tal chanclazo Que lo mató de una ¿En serio? Ah, un alacrán Es un escorpión Vale, pensaba que un alacrán Era un cuervo, ¿sabes? Vale La que se supergrasa Son las cucarachas Uno se puede sentir El más macho de los machos Cuando quieres matar a una Pero cuando huele al desgraciado Los re cambian ya Tampoco A ver Vamos a empezar Ah, yo no tengo la llave A ver ahora ¡Espale! Esto es el fuego Amigo Así que las llaves Vale Son para el fuego Esta no puedo usar aquí Porque es el agua Pero bueno Para que vosotros sepáis Vale No se puede usar ahora Entiendo Vale, tenemos que ir A donde está La del fuego, gente Tampoco puedo Vaya por Dios Las cucarachas No deberían existir Memorias de guerra En verdad ¿Qué motivo tienen las cucarachas Para vivir, gente? Porque realmente Cada bicho animal Tiene como un propósito ¿No? Por ejemplo Las lagartijas Que se comen Los mosquitos Etc Los mosquitos Que nos traigan El ADN de dinosaurio Es en la roja Vale La de aquí abajo Es la del agua Tenemos que ir a la cocina Va a ser la cocina ¿Cómo cojones llegamos a la cocina? Es la pregunta Flashback de la guerra revolucionaria Cucarachas Cucarachas podrían Es de los pocos animales O insectos Me han dicho Bueno, sí De pocos seres vivos Que podrían ¿No te puedes marcar esto Con un nombre, tío? Si no me entero ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina, tío? Vale ¿Era por abajo? No recuerdo, tío Toda la cosa que tenemos ahí tú Viene inspeccionando un poquito Que no recuerdo, tío ¿Eh? ¿Eh? Era por aquí Era por aquí Migraña Lol Hay dos más, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Esta es la de la cocina Y esta es la de fuego ¿Cómo no? ¿Esto es fuego, no? Hay un fuego dibujado ¿Y esta qué cocina es? ¿Esta qué puerta es? A ver Ah, que tengo que darle a usar Vale O sea, bueno Que tengo que darle a la puerta Sí, vale, vale Las cucarachas van a ganar la guerra Contra cualquier ser vivo Del planeta, ya verás No, sí Lo quiero decir Que la cucaracha Es el único ser vivo Que puede sobrevivir A una Proche nuclear Una rica selección De especies y salsa Sí, sí Tiene la pinta Algunas son bastante exóticas Uy, qué exótico es Ay, perdón ¿Esto qué es? Ah, me Es el gas Entiendo, claro Que el mechero está sin Sin gas El gas Esto lo vamos a intercambiar A mi amiga Por esto Así que Let's go Rebeca Antes Era buena onda Pero después vi Que no venías Ni para esta costa Eh, broma Eh, Rebeca Mi personaje Es un personaje favorito Combinamos con Esa es Claro, ahora está abierto Ya se puede usar Let's go ¿Están llamando por allí o qué? Una plantita Tampoco puedo Vámonos, sí que puedo Eh, postellus No voy a coger nada No hay verdad Facilito Tenemos que ir ahora Gente, ¿dónde? Eh, ¿dónde, dónde, dónde? No recuerdo por dónde era Pero tenemos que usar el mechero En un candil Que se abría Va, 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 va No tiene nada Perfecto Es que ahora iba a decir Diga, vale ¿Dónde estaba eso? Que no lo sé Era allí Vale, es la izquierda Estoy viendo la forma Vale, vale Estoy viendo la forma Es por aquella Ya he visto dónde Vendrán mutadas Como en la película De los hombres de negros Tal cual Imagina jugar a ser mutadas Gente Bueno, a ver Calavea hace más cosas Que si vuelan Que si no sé qué Que si tal Vale, el caso ¿Era era por aquí abajo? Vale, era la planta de arriba No, planta de arriba no Vale, tenemos que llegar por allí Vale, es por la puerta doble De aquí hasta arriba Vale, puerta doble De aquí arriba Sí, sí, sí Es por aquí arriba Me parece un poco raro Tener todas las cosas tiradas En el lobby, tío Como si fuera un juego Un survival, ¿sabes? Pues igual ¿Otro no? No sé Tener todo tirado Como si fuera un survival No sé Me recuerda mucho A Náutica Algunos de esos juegos Vale No, por aquí no era No, por aquí no era ¿Esto qué es? Ah, eso es una cinta No veo el cuadro En el cuadro de la multitud Alrededor del cartillo ¿Eh? Casi mucho sufrimiento Mucha cosa ¿Es por aquí? Vale, sí Pero es para el otro lado Vale, vale Es para el otro lado De esta puerta amarillita Let's go En principio diría que es por aquí Dicen la parte de arriba a la izquierda Sí, esa es una de las entradas ¿No? Pero creo que como vinimos con Rebeca por aquí A ver Ahí está Es esta, es esta Es que he reconocido la forma Ahora a la derecha Vamos a tener la puerta Eso creo Para encender ahí Con el michero a tope Mi madre me decía Ni que te fuera a comer esa madrecilla Pero uno cuando está Enfrente a frente Le ve tamaño Le ve tamaño de ratón Y cuando vuela De vejez que antes La llama se ha apagado Bueno, ponciéndela Ya ves tú Mira, mira qué fácil Mira Ahora estos problemas En la vida final ¿Es fácil? Se ha apagado Ponciéndela Ahora se abre la puerta ¿No? ¿Cómo? Qué es la absurda Cómo suena ahí Cómo te hace indicar Que se ha abierto la puerta ¿Sabes? Vale Aquí ¿Y Rebeca? Recargamos Que tendría La enmena de balas Eh, Rebeca Tranquila, eh No pasa nada De chilling, bro ¿Es como el despacho o qué? Es como un despachito Hola Hola Eh Bueno ¿No puedo hacer nada Aquí, en serio? Nada Me parecería muy raro, eh ¿Cómo no puedo hacer nada? O sea Me, me What the fuck ¿Qué dice la coqueta? Ah, joder Macho Se puede ser por aquí Ya es como un imbécil Se ha retrasado, mijo A ver ¿Se puede mover esto? ¿Qué hace? No me he asustado Nah Soy increíble Good Estoy impresionante Es mentira La gente va a ser que me van a salir ¿Solo 24 balas? No veas si se han gastado balas ¿No? A mirar No Vamos a darle a Intercambiar Ahí está Con esta mija Vale Digo Esto de que solamente tengas Seis espacios Huecos y tal En el inventario Libro del bien Entiéndome Esa bala no puedo cogerla ¿No? ¿Entiendas? No Entiendo El libro del bien Intuyo A ver si no puedo hacer nada con él Ni nada O sea Y se ha mirado ni nada Parece demasiado pesado Para un libro de su grosor Ah, eso es porque está lleno de algo A ver Igual tengo que ponerlo justo La posición central Ahí Mira, va a abrir el libro Claro, claro Es que ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Vaya pistitas sutiles Parece que lleva algo en el interior Con esas palabritas de Es demasiado pesado Para ser un libro de este tamaño Igual tiene algo escondido dentro Vale, vamos a ir para otra gente Dice ¿Es mentira de que eres muy bueno O de que estás bien bueno? Insertaditos tímidos Y el sonido de La risa del Del de Oxxo 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 Qué gracia de mensaje, tío Se hizo ultra famoso, ¿eh? ¿Verdad? Se hizo bastante famosito ¿Va a esa puerta? No se pudo abrir A ver, vamos a intentar por Por No sé cuánta vez El fuego ¿Quién llevaba el fuego? Amiga Esta ya tiene fuego Abierta Let's go ¿Quieres dejarla? Sí Ya está Vale Ya sé yo Que la he gastado bien Justo, eh Justo Voy a ir a buscar Ahí Ok Vamos Sí ¿Nos llevo pistola? Sí ¿Y por qué no disparas a esta imbécil? Ah, porque no la llevo equipada Por eso no me estaba disparando Antes Que sería imbécil, tío Y que no me dejaba apuntar, tío Por eso no me ha ayudado Ni vergas ¿Qué es eso? Enfaito Dios, no puede ser Que Rebeca esté empujando algo Y sea capaz Y no necesito la ayuda de Billy Nah No es nada No es nada Y ya la hemos liado ahora, ¿no? Buah, la munición de escopeta No puedo ver nada más aquí, ¿verdad? Como he dicho Este globo está muy bien acabado Está muy bien acabado Pero es tan viejo Que da la impresión De que va a romperse Un pedazo de gris A ver ¿Puedo hacer así? Pequeño puzzle Entiendo, ¿no? Entiendo que es payaso ¿Puedo usted empujarlo? Rebeca, hija Ah, que me puse encima Vaya Esto es una máquina, ¿no? Tío Parkour Aquí hay un interruptor ¿Pulsarlo? Pues sí A ver qué hace ¡Ojo! Madre lucecita Qué bonito, ¿eh? Que ya no se ve nada mal, tío Estaba ahí Ya está, ¿verdad? Si me metes el interruptor Sí Creo que no hay nada más ahí, ¿eh? Si tal, me... Me comunicáis A ver Pujas a esto Frente a la chimenea Ah, mira, se ha vuelto a colocarme en un sitio, ¿eh? ¿Alguien ha estado aquí? Ah, ¿y con él puedo poner encima? Vale, ¿puedo ir para acá? Sí, vale ¿Qué coño hay en ese? ¿Pero ahí se puede hacer algo? Ahora empuja al revés Te doy gente de la hamburguesa ¿Cierto? ¿Eso es real? No puedo empujarla, no No me deja empujarla No Bueno, porque está aquí el Billy el pesado Pero no creo, ¿no? No, no creo ¿Puedo ir a la hamburguesa? Me ha dicho Kirsa Que... Ah, sí, me ha dejado De venir y tal Y comprar O sea, tener unas pizzas y tal Pero prefiero pillar un McDonald's o algo, tío ¡Hala, perca! Mira, mira Me parece que aquí hay algo Hombre, pues sí ¡Hola! La aguja del reloj ¿Qué coño hace ahí? Me dirá No, eso también te diré Pero bueno Vale Pues no tenemos nada Vamos a dejar No puedo dejar nada, tío No se puede desechar aquí la máquina Que te parió, tío No pasa nada Te lo vi porque lo publicó Resilata, ¿en serio? Ese Esa mi empresa El mayor desafío de Resident Evil 0 Es El inventario Esto es para poner la aguja en el reloj Que de hecho, ahora que recuerdo Había una puerta que no tenía cerradura Pero era un dibujo de un reloj Así que Let's go, amigo Ahora bien ¿Dónde estaba? Vale No, ¿dónde estaba esa puerta, tío? No recuerdo muy bien dónde estaba Combina las balas Ya, pero es que si las combino No tengo munición para uno de los dos ¿Sabes? Vale, estamos abriendo todas las puertas En verdad, ¿eh? Vale, ya las tenemos todas Vale, el reloj A ver si vemos Mira, ya he visto Ya he visto la forma del reloj O sea, he visto la forma del ascensor, ¿no? ¿No es esa de aquí de la derecha? Ahí va Y me púselo con el ratón No, no, no se puede Creo que sí Creo que es Creo que es en esta planta Vamos, haremos así la lobby A ver, es buena, ¿vale? La idea de combinar todas las balas Pero es que entonces, pues Dispara uno y el otro no Los dos se quedan ahí atontados Vale, miremos esto ¿Se puede ir por aquí? ¿Esta puerta la he aprobado alguna vez? Sí ¿Por qué las puertas están en amarillas o en verde? O lo del verde me lo he inventado ¿Es para aquí? Sí, diría que es para aquí ¿No? Plantita La con las piedras a las dos He preso en el cien pies Pero claro, tengo ahora mismo Una orientación aquí encima Que te cagas tú No sé dónde me lleva, ¿eh? Pero bueno Vamos a ir probando Es que sé que lo de la piscina Estaba en el lado derecho Creo, ¿verdad? Sí Sí, porque pensaba que estaba En el lado izquierdo Y estaba justo en el lado contrario Hostia, que susto Amigo, cuidado, espérate Lo he dado Hostia Uy, madre mía Rebeca, eres Perfecto Es una máquina Vale, eso está aquí Perfecto No vamos a cogerlo Vale, además de ir recordando cositas Vale, arriba derecha Está la escopeta Vale Ah, además lo ponen en rojo Cuando es arma en tuyo, ¿no? Creo que sí Si ponen el brillo en rojo En el mapa Significa que es arma ¿Listo? Uy, me ojé Vale, eso me hará daño En tuyo Nada, pues no voy por ahí Pues estará ardiendo En tuyo Es por aquí Pero esta parte no ha ido, por cierto Así que bueno Vamos a ir explorando igualmente O sea, cualquier cosa que vayamos viendo Todo divino Aquí sí que he estado ¿No? Aquí sí que he estado Si esto es la cocina Es aquí arriba, creo Hay que ir arriba Creo, ¿eh? Ah, con un botón Dice, con un botón Cuando estás en el mapa Te marca que objeto es A ver Ver objetos Ah, megas Entiendo Vale Vale, el caso es que era arriba Si no recuerdo mal O era abajo El lado derecho Era 100% El lado derecho era 100% A ver, lioso Más que nada es aprendérselo Hay que recordarlo Vale, esto es la piscina Vale, esto es piscina Vale, esto es la piscina Creo Sí Sí Y con Billy veníamos por O sea, no Con Rebeca venimos Por aquella puerta del fondo ¿Verdad? Sí Vale, venimos por aquella puerta del fondo Vale, y aquí está el ascensor Vale, es aquí Es aquí En principio es aquí Gente, mira, ahí toda la puerta Oxidada y Corrumpida Corrumpida Ah, pues no O sí A ver Me suena que es por aquí, eh Me suena Me quiere sonar, eh Sí, sí, aquí, aquí Let's go Oh, vale Entiendo, entiendo Acabo de entender esto Y ahora la contraseña Mejor dicho Voy a tener que ponerlo en las 8 y cuarto de la mañana Entiendo ¿Muever las maniñas? Sí ¿Girar el minutero? Horas Bueno, vamos a ir para la izquierda Tardemos menos Vale, tenemos ahora mismo en 11 10 9 Vale, 8 Vale, son las 8 Era el minutero No, que era de una melón Ahí está derecha Los 8 y cuarto, gente 8 y cuarto Vale, 5 10 15 Está perfecto, amigos El reloj truco Mira, otra puertita más Nah Bárbaro Bárbaro Mola mucho Porque hay mucho de puzzle de este O sea, los demás Creo que no son tanto de puzzle Creo, gente ¿No creéis? ¿Los demás hay sin evil? Por allí no se podrá ir Por aquí tal No sé qué puertas he abierto Sí, lo de las puertas abiertas Me lo he inventado completamente A ver, ¿dónde estaba la puerta? Sé que era una esquina Sé que era como de esquina El reloj Pero no me acuerdo Dice Eso es resignable Y suficicio con los relojes Está guay, ¿eh? Que le pongan tanto empeño en eso Está chulo Dice, sí Dice, pienso igual Los originales Tienen mejores puzzles Los demás son como Son diferentes, tío No digo que estén mal, ¿eh? Pero bueno Como que sí que es lo que Las personas que jugaran ¿Tengo inventario? No Las personas que jugaran Los res sin nivel desde el principio En plan, en su momento Los reinos y tal Y luego vieran Cómo han ido evolucionando Los demás Puedo entender que igual No les guste tanto Pero el tema de que Se acostumbraron a sus mecánicas A sus puzzles, ¿sabes? Esa cosilla Me gustaría tener un mapa Para aquel lado, ¿sabes? Donde me marcara en plan Cómo se llama cada zona, tío Es que no me acuerdo, tío Dice, no están mal Pero no te hacen pensar, claro Es a lo que me refiero Sí, pero no tiene esa dinámica No tiene esa dinámica De puzzles, etc Vale Voy a ver un momento ella Que creo que tendrá inventario De hecho, esto lo puedes Cogido con el otro No tengo espacio Ahí está, es con Billy ¡Billy! ¡Billy! Ah, no tengo Tengo su lleno Vaya, por Dios Ven aquí, tío ¿Dónde coño es entonces? Guau Estoy por buscar No es coña, ¿eh? Un mapa aquí de esto O sea, un mapa Y tenemos aquí en el móvil Podríamos vueltas Con la repiona A que yo recuerdo Así de reloj Es que no sé si estaba En el lado derecho Yo creo que no está En el lado derecho Es esa, gente Es izquierda Es esa de allí Fondo izquierda Es esa 100% Lo he recordado Tuve una visión, gente Es por aquel lado, ¿vale? Es por allí Es por allí Porque sé que estaba así Como de esquina Simplemente al verlo Digo, ya está Se me queda ¡Vamos, Rebeca! Pues sí Hace mucho no tenemos Ninguna cinemática, ¿eh? Y me gusta la cinemática Ya lo he dicho Espera, ¿vamos bien? No, no vamos bien ¿Qué está haciendo, tío? Es por el... ¿Qué está haciendo? Es por las escaleras De la piscina Pero si acabamos de volver, ¿no? Ah, es por las escaleras De la piscina Pero es por el fondo derecha O hay que pensar mucho, ¿eh, tío? Más que nada por recordar Porque literalmente Es un maldito laberinto De hecho, cuando he empezado Me has dicho He entrado aquí Vosotros me habéis dicho Dice, buf Dice, vaya infierno Dice, va a tocar Dice, tienes ahora La zona del laberinto Dice, tienes ahora el laberinto Así es, amigo Vale, laberintito ¿Qué hay aquí? Vale, ya está Vale, ahora es Arriba o abajo Vale, es Abajo Vale, es abajo La puerta que hay Y a derecha tope Vale, ya está Es un maldito Laberinto En el demonio Voy a dejar cosas aquí Desechar Desechar Ella podría Mira, vamos a hacer una cosita Bueno Luego, luego hace más Que yo venga abajo No hay problema Vale Para abajo La que está a la derecha Y ya estaríamos Vale Tengo una memoria Para esto Que te cagas Y yo que cada vez Tengo menos memoria Y no es coña De hecho Hostia Cuidado Que venga Esto no es más fácil Pasar así corriendo Las papas pisando Ahí está Aquí es Aquí Ahí está Es Let's go La puertita del reloj A tope Suena algo raro ¿No? Va a apuntar para acá Por toda la cara No hay line boss Me cargamos Cover me, Rebecca Ha muerto ya Ah Para esto Estaba disparando Y no le daba nada Porque estaba gachado Pero no me lo No me enfoca directamente Si no me enfoca directamente Lo únicamente La dirección Mira como para las cortinas De umbrella, eh Hoy va Pues ya sé Que te vamos a tener Que poner aquí Lo lleva Lo lleva Rebeca El film El film Supervisor de microfilm Si tuviera algún microfilm Podría verlo Vaya Casualmente tengo uno Tengo Me lo estoy pasando Mucho mejor De lo que esperaba En plan Tenía ganas y tal Ver, insertar Ver, insertar ¿No? Ah, ya está Ya me he insertado Ver ahora En plan Tenía ganas y tal Pero estaba pensando En, uff Igual no me va a gustar Pero no, no Tiene buena pinta, tío Está guapo, tío Es la foto Ah, que es Que no es un vídeo Es la foto de una habitación ¿Qué? Vale, esta habitación Ya la hemos visto Es la foto de una habitación Vale, o sea Pensaba que era una película Tío Cancel Vale, pues Regresamos pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!